Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y hoy vamos a hablar de las 10 últimas camisetas de Pumas Unam que nos ha dejado el amigo Cobra12. Seguidme diciendo equipos, tengo una lista con 30 o 40 equipos para reaccionar, así que en los comentarios seguid dejando ideas y así sin más, vamos a empezar. Bueno y comenzamos hablando de la camiseta de la temporada 2011-2012, ya sabéis que yo no soy un experto en esto, que veo muchas camisetas a lo largo del día y que simplemente yo voy a reaccionar y darme un punto de vista de cómo eran las camisetas estéticamente y las emociones que a mí me causan estas equipaciones. Yo como digo, no conozco la historia de las camisetas, así que bueno, si queréis eso, pues este no es vuestro vídeo. El caso es que vamos a reaccionar ya a la camiseta de la temporada 2011-2012, vemos una camiseta totalmente en blanco, con el cuello en pico y las petinas bien aprovechadas en ese color azul oscuro, creo que es azul oscuro más que negro, de hecho en la foto del jugador sí que por las sombras vemos que es azul oscuro. Luego vemos el Puma en la parte frontal de la camiseta, que lo vamos a ver a lo largo de estas equipaciones, la verdad es que mola bastante, mola un montón como queda. Le hace ser una camiseta totalmente exclusiva y llamativa de este equipo, o sea, únicamente este equipo puede vestir estas camisetas. Yo tengo pensado comprarme alguna, ahora a lo largo del vídeo os daré cuál es la que más me gusta y la que me gustaría comprarme, a ver si la encuentro. Pero bueno, esta está bastante bien, ya os adelanto que esta no es. Luego también vemos el Banamex, que es la publicidad, que claro, aquí la tienen que meter un poquito más arriba en ese color azul oscuro, queda bien. Luego dos líneas diagonales al final de la camiseta, que no quedan mal. Y luego también vemos un escudo, que como digo, yo no conozco bien bien la historia de las camisetas de Pumas. Y si alguno me puede decir qué escudo es ese, igual es el escudo de Pumas que antes utilizaban y por eso lo ponen ahí. Es un escudo antiguo, no sé. Si vosotros sabéis la explicación, me lo podéis dejar en los comentarios. Vamos ahora con la temporada 12-13 y en los comentarios también me podéis dejar por qué este cambio de color. De repente de vestir blanco como principal, a vestir este color así como amarillo, naranja, marrón, dorado, ¿no? A mí me parece más dorado, que queda muy bien, por cierto, o sea, queda genial. Esta combinación dorado-azul-oscuro a mí me flipa, me parece que queda brutal. Pero se me hace raro, se me hace raro. No lo he dicho antes, pero bueno, la marca que vestía Pumas era Puma, evidentemente, o sea, tenía que ser. Luego veremos que hay un cambio de marca, pero bueno, para empezar pues queda bastante bien, ¿no? Vemos las pétinas bien aprovechadas en azul, el Puma como siempre en el medio, la publicidad de Banamex que se mantiene y el escudito ese que veíamos, donde se suelen colocar los escudos habituales en las camisetas de fútbol, desaparece. Ya no lo vemos más y de hecho en esta camiseta vemos como una franja ahí justo en la hombrera en azul. No queda mal. El cuello lo vemos redondo, ¿vale? Con un trocito también en ese color principal y luego también el azul oscuro para cerrarlo. Creo que queda muy, muy bien. Esta camiseta mola un montón. Luego también podemos ver que las mangas hay como parches de publicidades en el mismo color azul, o sea que se mezcla genial. La verdad es que creo que queda muy bien. Lo vemos también en los jugadores que están ahí levantando el puño y queda muy bien. Hasta la equipación de portero de este template queda genial y la verdad es que Puma tiene camisetones. Me sorprende muchísimo el cambio de blanco a dorado. Luego lo vamos a ver que luego vamos a volver al blanco. A mí me gusta más en dorado, pero vosotros en comentarios decidme qué os gusta más, Pumas de color blanco o Pumas de color dorado. Pasamos a la temporada 13-14 y en este caso hay un híbrido, ¿no? Vemos el blanco y también vemos el dorado. Esta camiseta, a ver, ninguna de Pumas me parece fea, ¿vale? Ninguna me parece fea, pero esta me parece un poco rara porque creo que el color principal realmente es el dorado y el blanco lo que hace es que se vea el Puma, ¿no? O por lo menos a mí me da esa sensación. La parte de arriba de la camiseta es más dorada, la parte de abajo más blanca. Vemos la publicidad en blanco, el Puma en blanco, los parches en blanco. Vemos un cuello distinto que va como en pico. Luego también le meten ahí como una especie de triángulo en blanco con dos tiras en dorado. También un cuello así que se puede doblar, mola. Pretinas mitad en dorado y en blanco. No está mal esta camiseta, pero se me queda un poco rara. O sea, me gusta, me gusta. Es desde luego innovadora, pero no sé qué pensáis. A mí se me queda un poco rara esta fusión blanco-dorado. Mola que Pumas vaya cambiando tanto en su equipación local. Estamos acostumbrados, sobre todo aquí en Europa, a ver que los equipos casi siempre visten las mismas equipaciones como principales, como locales. En las segundas casi que también y en las terceras es cuando se suele innovar. En este caso Pumas innova todos los años en su equipación local, cosa que me encanta. Y por eso es uno de mis equipos favoritos en cuanto a camisetas de fútbol. Lo estoy descubriendo gracias a vosotros y por eso os doy las gracias. Continuamos con la camiseta 2014-2015. Aquí sí que vemos ya el cambio a Nike. La verdad es que no le sienta mal el Nike, pero es verdad que esta camiseta yo creo que es la más sencillita de todas. Una camiseta entera al dorado con la silueta del Puma en azul en el centro de la camiseta. Publicidad de Banamex, evidentemente, también en azul. Y el Nike en la parte de arriba en azul. Las pretinas, vemos que sí que hay un corte ahí, pero son en dorado sin más. El cuello redondo también en dorado sin más. Pocos detalles. No se juega antes con los colores para hacer el Puma, que lo habíamos visto en las tres equipaciones anteriores. Aquí simplemente se hace la silueta. Es un cambio bastante brusco este que hace Pumas. De pasar de Puma a Nike. A mí no me termina de convencer, evidentemente. La camiseta no es fea. Quien diga que esta camiseta es fea, pues bueno, esto va en gustos. Pero yo creo que muchos diremos que esta camiseta es bonita. Pero es verdad que comparándolas con las de otros años, a mí se me queda un poco simple. Se me queda un poco sosa. Y no sé qué pensar. Es que os gustaba más Pumas con Puma o Pumas con Nike. Pasamos a la temporada 15-16. Ya sabéis que a mí Nike me encanta. De verdad es mi marca favorita. Pero los diseños que estoy viendo para Pumas no me terminan de gustar. Este es el que menos me gusta. Yo creo que cada año que pasa voy diciendo lo mismo, ¿no? Este yo creo que sí que 100%. Es el diseño que menos me gusta de todos. Vemos una camiseta en dorado. De nuevo con detalles en azul oscuro. Pero en las mangas van haciendo un degradado con líneas muy, muy, muy finitas que se van haciendo más gruesas hasta ya ocupar el color azul. Y para el Puma vemos lo mismo justo en el medio de la camiseta. Que por cierto, yo creo que Vanamex está más abajo y el Puma está más abajo de lo habitual. Se van haciendo esas líneas horizontales un poquito más gruesas hasta que ya ocupan toda la parte de la camiseta. Además esta camiseta sin el pantalón, la verdad es que queda mal, ¿eh? Yo creo que el pantalón le aporta muchísimo. Pasa como en otras camisetas del Manchester United, que por cierto es un equipo que ya hemos analizado en esta sección. Entonces no sé qué pensáis. Para mí esta es la que menos me gusta. Además el color se ve como un dorado más apagado, no sé. No me tenía ni idea de convencer. Las líneas horizontales a mí no me gustan mucho. Y por eso esta, como digo, para mí sí que sí es la más fea de la TEC que vamos a analizar. Si te está gustando el vídeo es importante que dejes un like, que te suscribas al canal. Porque aquí solo hablamos de camisetas de fútbol y que actives la campanita, que subo vídeo diario y es importante que te notifique. Continuamos ahora hablando de la temporada 16-17 y esta, chicos y chicas, es la camiseta que me quiero comprar. Esta es la camiseta. O sea, fijaos lo que hace Nike. O sea, de una camiseta que habíamos dicho que era bastante básica y que a mí no me gustaba mucho, a esta camiseta totalmente currada que tendrá su historia. Vemos ahí el nombre de Ptolomeo, vemos un montón de figuras. Creo que hay como una virgen con dos manos. Sí, sí, porque vemos además la cruz del cristianismo. Es genial. O sea, esta camiseta me flipa con los detalles. Me parece genial. Creo que los jugadores además quedan brutal, brutal. El tono es muy bonito. Luego vemos el Puma justo en un círculo, como que es la parte principal. Está todo lleno de adornos en un color que no termina de ser blanco, no es más un color crema muy, muy bonito. Que queda genial sobre el dorado. Y luego la parte del centro sin ningún tipo de grabado. Vemos el Puma bien grande en azul oscuro, que llama bastante la atención. Es genial. Es verdad que las pretinas podrían estar un poquito más aprovechadas. A mí el cuello este siempre me ha parecido muy básico. Con la típica raya ahí. Pero chicos y chicas, si yo encuentro esta camiseta a buen precio de Pumas, ya os aseguro que me la compro. Así que si alguno sabéis dónde puedo conseguirla, como digo, a buen precio, que no me cueste mucho el envío. Sea verdadero o sea falsa. Escríbeme a mi Instagram que podemos hablar y lo mismo le atraigo al canal. En la temporada 17-18 Nike y Pumas llegaron a un acuerdo para pasar del color dorado como principal al color blanco. Además esta camiseta está inspirada, si no me equivoco me puedes corregir en los comentarios, en el fútbol americano. Por eso vemos esas mangas que son muy típicas de equipos que juegan al fútbol americano. No sé, se nota, ¿no? Camiseta en blanco, es que a mí también me recuerdo bastante. Mola, mola, guay, está bien. O sea, mola, me parece que está bastante bien. Sobre todo lo que os digo, me encanta Pumas porque innova, innova, innova todos los años. Nunca vemos una camiseta exactamente igual que la anterior. Como digo, vemos ahí el brazalete en azul, también tira en dorado justo encima. Vemos el Puma en azul oscuro en el medio que con blanco queda genial. Cambiamos de publicidad, ahora viste de HL que también queda muy bien. Y en la parte de arriba. Una camiseta blanco que es bastante básica en ese sentido. Pero que desde mi punto de vista queda bastante bien. Y sobre todo, mola un montón que está inspirada en el fútbol americano. Continuamos con la camiseta de la temporada 18-19. Una camiseta que también es de mis favoritas. La vemos entera en blanco. De nuevo no hay detalles en las pretinas, sí que hay detalles en el cuello en azul. Además con esa tira en dorado queda muy bien. Publicidad de HL y Nike en azul. Bastante clásica, bastante básica. Pero lo que mola es que el Pumas va en dorado con grabados que habíamos visto anteriormente. Además que creo que vemos ahí el continente de América, ¿no? Me parece que estamos viendo. Vemos como un águila, ¿no? Otro ser mitológico. Es genial, es genial. Además pone un inscrito. Universidad Nacional Autónoma de México. Mola un montón. Me flipa, me flipa. O sea, me encanta como queda. Es verdad que es un poco sencillo. Es verdad que es un poco simple. Ya sabéis que a mí el blanco como principal no me termina de convencer. Pero chicos, con el Pumas ahí en todo el medio y en dorado. Esta camiseta también es una de mis favoritas de las últimas de Pumas. Pasamos ahora a la temporada 19-20. En este caso, mantenemos ese color blanco como principal. Pero si os dais cuenta, tiene como un grabado que es como una especie de cruz. No es una cruz exactamente, ¿vale? Si sabéis lo que es en los comentarios me lo podéis dejar. Y además, vamos alternando el color. Parece que ha habido como una explosión en el centro. Y han salido como varias luces, por así decirlo. Va alternando los colores. Gris, blanco, gris, blanco. Está bastante, bastante bien. Todo emerge del Puma azul en el medio. La publicidad de HL, el Nike en el medio. Ahora sí que sí. Pretinas y cuello bien aprovechados. Además, ese cuello a mí me gusta bastante. Y luego vemos justo debajo del Pumas la publicidad de Banca Miffel. Que antes no la habíamos visto en azul. Queda bastante bien. Como digo, esta camiseta mola porque en este caso el blanco alterna con el gris. Vemos de nuevo el azul oscuro. Vemos que hay grabados. Y mola bastante. No se queda tan aburrida como otras que hayamos visto. Desde luego vuelve a innovar. Y es que estoy cansado de decirlo. Pero chicos y chicas, Pumas me encanta. O sea, me encanta. De verdad que yo no sé cómo no tengo una camiseta suya en mi armario. Y vamos ya a la temporada 2021. La verdad es que esta camiseta es de las más clásicas. Pero aún así me parece muy bonita. El blanco como principal. No me gusta mucho que el Pumas vaya dentro de esa especie de triángulo que han metido. No me tiene que convencer. Es verdad que a mí me encanta que el Nike vaya al medio. Alineado con el DHL, con el Puma y con la publicidad de Banca Miffel. Me gusta mucho ese cuello. Me gusta mucho que las pétinas vayan aprovechadas. Pero aparte de que se me quedó una camiseta bastante simple. No me gusta que el Pumas esté encerrado. No, a mí me gusta que esté libre. Que sea libre y que pueda hacer lo que él quiera. Que ocupe la mayor parte de la camiseta. No sé por qué Nike lo ha decidido hacer así. Si vosotros tenéis alguna explicación, pues me lo podéis decir en los comentarios. Pero como digo, para mí se me queda un poquito simple. Y si has llegado hasta aquí es importante que dejes un like. También que me pongas en comentarios cuál es tu camiseta favorita. Y que me pongas más equipos que quieres que vea en esta sección. Muy importante que te suscribas aquí a mi izquierda. Aquí te voy a dejar el vídeo de las 10 últimas camisetas de América. Muchísimas gracias por estar ahí. Sígueme en Instagram. Y mañana nos vemos con un nuevo vídeo. Adiós.